Música Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al canal Estamos con Eli y Joel Estamos aquí en el puente Que si no recuerdo mal Aquí había Chou Más adelante había Chou Vaya Vaya tela ¿Qué te pasa a ti guapa hoy? ¿Eh? Te ha venido la regla ya Vamos a ver Bien Fotografía Familia Me lastima eh Si pero Me he dado cuenta de una cosa Y no hay niños que estén infectados O sea En Dale Gone Por ejemplo Si habían Niños Pero En un apocalipsis No solo hay zombies Infectados pequeños Tiene que haber niños también ¿No? Lo digo No solo por este juego También lo digo por Por Resident Evil Aunque bueno Están aquí Uno está aquí Y el otro está aquí Dios Vale Es una lástima Ah si La otra noche soñé que volaba ¿Ah si? Si Venga Cuéntamelo Bueno Iba en un avión enorme lleno de gente Y todo el mundo chillaba y gritaba Porque el avión se iba a estrellar Entonces fui a la cabina y abrí la puerta Pero no había piloto No te pierdas nada Esto está muy tranquilo Pero bueno Las pistas son Son espectaculares Espero que Que la parte 2 Sea más espectacular que esta La verdad Como supongo que hay que bajar Por aquí ¿No? No he mirado como voy de armamento Pero Regulín 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 No va a hacer falta No vale No me deja hacerlas Vale Bueno Vamos a ver Ah vale Yo me he tirado por ahí Y se baja por el otro lado No hay nada No hay nada por aquí interesante No Parece ser que no Otra ciudad Otra zona de cuarentena abandonada Ahí está Ahí está ese hospital Que mencionaron Los luciérnagas Vamos niña Sí, pero esto no me va a gustar A mí mucho Lo que va a pasar aquí Vale Vale Podemos atajar por aquí Sí, sí Sí, sí Tú ataja lo que quieras Vamos a ver Qué pasa Esto parece una estación de autobús O algo Aquí parece que hay algo Vale Vale Antes no teníamos ni idea Mira los cajeros Tío Dos reventados Miren Mira lo que parece Un esqueleto Vale Pues tampoco No hay mucha cosa más ¿Va todo bien? Sí Estoy bien Es que Hoy pareces más callada De lo normal Vaya Lo siento No, no Es que Es igual Le habrá venido la regla Joel No te preocupes Debe estar pensando En su novio Vamos a ver ¿Por qué no me deja? Ah, porque ya voy a tope De cuchillas Vamos a hacer un corte El monotor Vale Vale Vale, hay que subir por aquí Podríamos usar esa escalera ¿Hola? Vamos allá Ah, pensaba que estaba pasando de mí ¿Eli? Está enamorada Eli ¿Qué? La escalera Venga Vale Vale Amigos ¿Qué? Lo 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 Bueno, yo hubiese subido Por el cajero de aquel de allí ¡Venga! Que la parió la niña, el coño ¡No! Bueno, que tú también No eres más listo para que no te entrenas ¡Venga! Tienes que ver esto ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Estás de broma? ¿Qué? Hago la madre que parió la niña ¡Venga, deprisa! ¡Anda, tío! ¡Una jirafa! ¡Qué guapo! Esto es un puntazo, ¿eh? Es un puntazo, ¿eh? ¿Se llaman? Una jirafa Es una pasada ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Que te estás columpiando! ¡Te estás columpiando! Y lo felices que son Ahora que no está el ser humano Entonces ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos Pero La experiencia es increíble Tiene sus altibajos Tiene sus altibajos Tiene sus altibajos No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Mira Sé que no tienes mal intención Pero en esto no puede haber medias tintas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras ¿Vale? Bueno No me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto Bueno, vamos a coger suministros Que es lo importante Si es que hay algo Mira Estaba cagando de este Eli He encontrado otro de los cómics Vale Vale Perfecto 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 No sé cuántos cómics son Pero Me parece que dan un trofeo Para los cómics Pero no sé si los tengo todos Aquí a ver Show Seguro Mucha tranquilidad Ya Bueno Vamos a inspeccionar bien esta zona Vamos a ver si hay algo más Ah Yo tengo una pregunta ¿Cómo han pasado las jirafas por aquí? Ahora Ahora sí que yo me he quedado todo loco ¿Cómo han pasado las jirafas por aquí? Ah jodas Han abierto y han cerrado las verjas Este lugar me trae recuerdos ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete Acabé en un triaje como este Allá donde miraras Había Familias desechas El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco En un instante ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es No No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así Perder todo lo que conoces Lo siento, Joey Está bien, Joey Vale A ver ¿Qué tenemos? Bueno, yo la verdad que el tema de la hija, tío Al principio me dejó Me dejó muy impactado, la verdad Porque yo soy padre y no me gustaría Algo así Y bueno Sé que Hay mucha gente que lo ha vivido En este mundo Y tiene que ser un caso realmente aterrador, ¿no? Un momento en el que una persona humana Pierde aquello Que ha creado de verdad Como puede ser un hijo Creado en el sentido de crear Porque al fin y al cabo lo crean entre dos personas ¿No? Y tiene que ser muy duro, ¿no? Y una de las cosas que este juego Te Te enganchas por ese Ese principio que tiene tan bueno Que no sé si van a poder Reemplazarlo con el segundo juego El principio del primero Pero En fin Es muy difícil superar ese principio de juego La verdad Muy, muy complicado Yo lo veo muy complicado Que Que un principio de juego Pueda ser tan emotivo Como Como El tilasto Y Veremos en el segundo A ver como lo replantean Más rollo Perros por aquí Más rollo Las bombas Nos pueden ir bien Lo quería subir al canal Porque Claro Supuestamente Vamos a jugar el segundo ¿Vale? Si cuando lo saquen No me he muerto ya Porque el paso que van Me parece a mí que Lo van a sacar Cuando les salga yo Del Puto pijo Pero Ah, sí Toma María me la enseñó Y yo La robé Espero que no te importe Tu niña Bueno Aunque te esfuerces Al máximo Supongo que no puedes Huir de tu pasado Gracias Muy bien Seguimos Lo que me gustó De este juego Es que refleja Realmente Lo que más o menos Sería Divagar Por el mundo ¿Vale? Resident Evil Por ejemplo Te pone En un Plan De supervivencia Extremo De De puntualidad ¿Tiene que llamar? ¿Cuándo lo tienen que llamar? De puntualidad Esto sería ya A largo plazo ¿No? Cuando ya estás Conviviendo Con este tipo De mundo De fasto Aunque bueno Hubiesen podido Haber hecho Que pudiésemos Coger Cuatro cositas De los coches ¿No? Pero bueno Si no ya sería Demasiado juego Pero bueno Es un Es una pasada De juego No puedo No puedo decir Lo contrario Porque Esta vez Será diferente Estoy segura ¿A qué te refieres? Van a estar allí Los luciérnagas Estoy segura Los luciérnagas Estos están Como cabras Nena Ya lo verás Nos van a dar Por culo Pero bueno Es un Es un juego Muy Muy auténtico Aunque bueno Es un mundo Que bueno Me gustaría Que hubiesen Habido Por ejemplo Más infectados No solo En sitios Puntuales Sino También Ahora Cogeremos El hacha Mierda Buah Pues no hay Aquí Pues no hay Aquí Vamos a intentarlo Voy a intentarlo Hacer de una manera Distinta No hay Toma, ¡pilla eso! ¡Ah! 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 Vamos a ver... Wow, wow, wow ¡Pero no disparas, niña, no disparen! ¡No disparen, mongola! ¡Eso es normal! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Pero se da tonta la niña del coño! ¡Madre que la parió! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Pero para qué coño disparas, mongola! ¡En serio, que de verdad, Eli! ¡Eres tonta del coño! ¡Joder! ¡Lo tenía todo controlado! ¡Puta mongola! ¡Gracias! ¡No! 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 No sé para qué disparas Es que no sé para qué disparas Es que no sé ni para qué disparas Mi puta madre No disparas nada, no hagas nada Coño Niña tonta No 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 Como me gusta cabrearlo No disparas, no hagas nada joder cabrón se va a llevar toda la chicha joder cabrón se va a llevar toda la chicha pues será que no hemos hecho aquí un espectáculo de cojones bueno no lo hemos pasado bien ¿no? un ratito aquí con los infectados estos hay tres bueno tres se pueden sortear vaya lo sé sigamos una lástima toma mira 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 vale un montonazo te has dado cuenta ¿no niña? vamos a hacer las cosas mi pueblo vale bueno no por aquí no se puede salir nos van a hacer salir por donde no quiero madre mía no lo calla ahí señores vamos a hacer una cosa Nada Y si hacemos así Nada Tiene que ser lo que ellos digan Vaya ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? ¡Calla niña! ¡Que estoy planeando un plan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vámonos, vámonos, niña! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Butuado! ¡Corre! ¡Vale! ¡Madre mía! Lo hemos hecho mal. ¡Que me maten! ¡Que me maten! Me he equivocado yo. Tendría que haber tirado la botella. La hemos cagado. Me he equivocado yo. ¡Vamos! Me gustaba más por el otro lado, pero bueno, en fin. Vale, vamos a ver. No tenemos cuchillo, ¿no? ¡Que bien! ¡Atrás! Bueno, en teoría están ciegos, ¿no? No nos ven. Solo nos oye. Algunos. cambiajos Open bloquear al filtro. Lo saw. Pack in'. Ya viejo. Ves mami. ¡Eli! ¡Qué un rollo, güey! ¡Cuidado abajo! ¡Cuchillas más! Vale, eso no nos llama la atención ¿Por qué? ¿Por qué? Todo en orden Creo que ya no nos pueden alcanzar Vale Ve con cuidado, el agua es bastante profunda Eso podremos hacer cuando terminemos ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? Pues claro Estoy al otro lado Vale, espera ¡Vamos! 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 Vale Vale Tú no te separes del borde Por ahí no cubre Bueno Nos vamos a dejar aquí, chicos Y como digo siempre En el próximo capítulo Más y mejor Gracias ¡Suscríbete!